Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, esta es la entrega de diplomas a los abogados del Estado Provincial, de la Administración Pública Provincial, que concluyeron la diplomatura de abogacía pública que dictó la Fiscalía de Estado en un convenio firmado con la Procuración General del Tesoro, puntualmente con la Escuela de Cuerpo Abogado del Estado de la Nación. Bueno, con una duración de dos años, se concluyó a principios de este año la primera diplomatura y esta es la respectiva entrega de diploma de hoy. Como vos sabés, el Estado Provincial, en su parte, en su fase administrativa, se trabaja con expedientes, esos expedientes son intervenidos por diferentes agentes, entre los cuales están las asesorías legales de cada uno de los organismos de los tres poderes del Estado. Y un poco lo que viene a traer esta diplomatura y posteriormente la especialización es jerarquizar, capacitar y formar a los abogados que van a ser parte de esos trámites que intervienen en esos expedientes administrativos y con la finalidad de tener como resultado, por supuesto, ser más eficientes, más ágiles, pero sobre todo el Estado tiene por obligación prestar determinados servicios y esos servicios requieren que los agentes que intervienen estén formados y lo hagan con el profesionalismo que sabemos que lo están haciendo la mayoría de los abogados del Estado. Por eso hoy tenemos 30 agresados, vamos a abrir una nueva diplomatura e invitamos a todos, no solamente a los abogados que trabajan en la administración pública, pero sobre todo a ellos a poder participar y a formarse, que creo que fue una buena experiencia. La realidad es que es un programa muy interesante porque lo que la mayoría de la gente no sabe es que el derecho administrativo es de carácter local. Entonces, la administración nacional tiene su propio derecho administrativo y cada provincia tiene el suyo. Si bien las instituciones de base son homogéneas o son iguales para todo el mundo, el acto administrativo, el contrato administrativo, la realidad es que la regulación es de carácter local y por eso es tan importante revisitar los conceptos teóricos desde la práctica que es lo que se hace en esta diplomatura. La mayoría fueron virtuales porque, bueno, justamente lo que se trataba era de abarcar toda la extensa geografía de la provincia de Río Negro que realmente es muy difícil poder hacer algo presencial en estas circunstancias. Lo bueno de esto es que llegamos a Bariloche, a Cipolletti, a Roca. También es cierto que el gobierno provincial tiene una presencia muy importante y los gobiernos municipales también en toda la provincia y por lo tanto es mucho más importante llegar a esos lugares que son los que están más lejos de las oportunidades de capacitación. Hoy terminamos un ciclo, como vos bien decís, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, con la flexibilidad que nos da la virtualidad, pero que al mismo tiempo nos demandó un año de cursada, de trabajos, de exámenes y la verdad que estamos muy felices y muy contentos porque sentimos que todos salimos mejores después de este proceso y esperemos que se siga replicando en el tiempo, no solamente esta diplomatura, sino también que se pueda concretar la especialización, que es un proceso de formación inclusive de mayor nivel que el de la diplomatura y esperamos que se concrete para seguir justamente creciendo como abogados del Estado.